Despejando la flota a Candio, falta medio minuto, Candio al colombiano, Piedra Usai al medio, Gigliotti, ¡goooool! ¡Gol! De Nacional Gigliotti, Piedra Usai, Esportivo Cerrito, lo mira la Leimann que partió rápido, indicando la mitad de la cancha, Gigliotti anota el tanto, no salía nada, ¿eh? Créanme que está medio perdido, falta de concentración, lejísimo en los últimos juegos, el nivel colectivo nacional, seguramente habrá un chequeo silencioso, Gigliotti anota la apertura escorre, si el VAR no dice otra cosa, la gente está con expectativa, no se lanza a gritar de lleno el gol, hasta que el árbitro autoriza el movimiento de la mitad de la cancha, con gol de Gigliotti, si alguien no dice lo contrario, pasó a ganar Nacional. El factor sorpresa de un Nacional muy anunciado, por momentos apático, estaban los laterales, Lozano por derecha y Cándido por izquierda, lo agarró mal parado al equipo de Cerrito que esperaba, broquelado, el toque para Castro, la cortita que se la deja servidita para que defina, muy bien Emanuel Gigliotti, en bandeja la oportunidad para Gigliotti y el Puma pone el primero, gana Nacional, si el VAR no indica lo contrario. Levanta Roger, faltan 4 minutos, bueno descuento, empujaba Fagunde, va a despejar la pelota, Soto, levanta, tira violento, Soto, Soto, el atacante, Luis Rodríguez, despeja, cabeza en la burla, vuelve a tomar por la mitad el campo de juego, Martínez con Maxi calzada, lleva la pelota al volante, recoge el equipo amarillo, se viene otra variante de tensión, Lorenzotti en equipo Cerrito, la pelota más atrás para Franco Martínez, Franco Martínez pasa mal, la pelota va restando a José Luis Rodríguez con Lozano, ahora está que va a Nacional, la pide el Puma Rodríguez, entra Lozano, Lozano a Fagunde, por adentro Ramírez, ahí está, corrió, llegó, tiró, ¡gol! ¡Gol! El de Nacional Ramírez, recibe el pase en bandeja de Fagunde, se abrazan los delanteros que entraron en la segunda parte, porque el técnico retiró a Zavala, y el argentino Gigliotti va a ganar Nacional, va a quedar a falta de una fecha, a un punto, el líder Liverpool que hoy ganó en menos, repetimos el cono a Davide, no fracasa, muy bien Fagunde, Nacional 2, Cerrito 0, faltan 3 minutos para terminar el partido, en su casa va a ganar el tricolor, que la sigue peleando. Demoró demasiado este segundo gol, Nacional había dispuesto varias situaciones, pero no había tenido la claridad, la puntería necesaria, y el partido mantenía al menos de resultado, la expectativa para un tibio y liviano equipo de Cerrito, un contragolpe perfecto, avanzando con Lozano, encarando con Fagunde, y definiendo notable, Juan Ignacio Ramírez, un estímulo para el colo, Nacional gana con elocuencia, y sigue prendido en la lucha por la apertura. Ávitar, hacemos la vida más fácil. Faltan medio minuto, pelota para Camilo Candio, busca el tercer gol Nacional, Camilo Candio para Ramírez, gol, gol de Nacional, subió Candio, muy buena figura esta noche otra vez, y bueno, esportivo Cerrito totalmente adormecido, entró por adentro, logró tocar la pelota, el colo, lo mire, decretando el segundo a su cosecha, y el tercer gol de Nacional, bueno, llegaron los goles, en el final del juego, en un partido, donde no estuvo debidamente concentrado la primera parte Nacional, mejorando notoriamente en el segundo, y naturalmente, capitalizando, el desgaste de un equipo limitado, como esportivo Cerrito, linda, Juan Candio, buena definición, como goleador de raza, del colo Ramírez, Nacional 13, esportivo Cerrito 0, prácticamente, taco tocó la pelota, Ramírez. Se despertó el colo Ramírez, Candio subiendo, es imparable, deja el surco por la banda izquierda, asiste notable a sus compañeros, y esta ventaja, este resultado, esta diferencia, está mucho más acorde con la supremacía que mostró Nacional, frente a un equipo muy liviano de Cerrito, otra vez, el elenco de respeto convierte tres goles, y mantiene firme su aspiración de campeonato. ¡Hábitat! ¡Hacemos la vida más fácil! Por ir a noche, para crecer. Estamos prácticamente...